¿Cómo están mis amigos? Muchas gracias por acompañarme una vez más en este su canal Chuchuén. Pues por fin han llegado los BMSs y es momento de implementarlos en estas baterías del iPhone 4 de la marca Huawei, en donde recordaremos que su BMS original no lo pudimos hacer funcionar de acuerdo a esto, a las especificaciones de ese mismo BMS. Así que como mostré en el video pasado, ahorita estas baterías se quedaron funcionando de forma provisional sin un BMS, solamente para emergencias sin ciclarlas, para que a falla de CFE mis instalaciones no fuesen afectadas. Pero hoy, hoy es el día, por fin han llegado esos BMSs de 15 celdas para implementar en estos bancos de batería y poderlos hacer funcionar con nuestro inversor en pipi solar de 48 volts. Si quieren saber cómo se hace esta implementación y lo más importante, si es que ha funcionado, los invito a quedarse en este video. No sin antes recordarle que si esta información les ha gustado, les agradecería, dejen un like y una suscripción para ayudarme a crecer este proyecto. Así que comenzamos. Pues por fin, después de una larga espera, como les comentaba, han llegado los BMSs que he solicitado para poder echar a andar estos dos bancos de batería de la marca Huawei, que en su momento no funcionaron como venían por de fábrica, por sus limitantes de funcionar siempre en un voltaje alto, a pesar de que las baterías se fueran descargando. Al desarmarlas pudimos ver que estos bancos se componían de 15 celdas, por lo cual se solicitaron los BMSs correspondientes para trabajar estas baterías a 15 celdas. Lo que se solicitó fue un BMS de 48 voltios de 15 celdas a 100 amperios. Desafortunadamente lo que me llegó fue esto. Cuá, cuá, cuá. Por alguna razón no me llegaron los BMSs correspondientes a 100 amperios, me llegaron estos BMSs que afortunadamente son de la cantidad de celdas que necesito, de la tecnología, de la batería que ocupamos y del voltaje que requerimos para esta batería, pero a 60 amperios. Realmente parece esto un juguetito, broma de mal gusto. Me he comunicado con el proveedor y lo más que puede hacer es reajustarme el precio de lo que me mandó a lo que pedí. Y pues nada, que les platico. De igual manera, no me voy a quedar con las ganas, haciendo unos cálculos rápidos, estos BMSs a su máxima capacidad podrían mantener una carga de arriba de 2400 watts, lo que sería prácticamente los inversores MPP Solars que anteriormente yo tenía trabajando en esta instalación. Y pues de igual manera, como no solamente voy a trabajar con un banco de baterías, sino van a ser dos bancos de baterías en donde cada uno va a tener su BMS independiente, es mi forma de justificar temporalmente que no voy a esperar más y voy a hacer la implementación de estos BMSs a mi sistema existente. Sin más, como ya habíamos visto, ya tenemos identificadas los cables que monitorean las celdas y están conectados actualmente a un balanceador. Lo que restaría es conectar los cables de monitoreo de cada una de las celdas del BMS. La forma de conectar es el mismo, empezamos por la terminal negativa del conjunto de nuestro banco de baterías y posteriormente vamos uniendo los demás a los positivos de cada celda. Sería el positivo de la celda 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta la celda número 15. Así que no me enrollo más, voy a hacer el trabajo y una vez terminado nos vemos nuevamente para mostrarles cómo es que está quedando. Primero que nada, tengo que desconectar el balanceador existente. Ahí ya lo tenemos completamente aislado y de igual manera debemos aislar nuestro banco de baterías hacia nuestro inversor. De esa forma lo tengo fuera. Ahora sí, vamos a empezar a hacer la conexión de nuestros cables correspondiente al balanceador. Lo que voy a hacer en este caso es lo que hicimos en el video pasado. Voy a remover el negativo para unirlo con el negativo del BMS y hacer eso sucesivamente con cada una de las 15 terminales positivas correspondientes a nuestra celda. He terminado de hacer la conexión de estas 15 celdas como se puede ver a los conectores del balanceador. Y a su vez a las 15 terminales, 16 contando el negativo de los cables correspondientes al BMS. Antes de hacer cualquier conexión, tengo que medir nuevamente el voltaje de cada una de nuestras celdas incrementándolo de celda en celda. Es decir, tengo 3.6, en el siguiente debo tener 6.7, en el otro la suma de la celda correspondiente y así sucesivamente hasta llegar al voltaje total de nuestra banco de batería. Una vez corroborado que las conexiones del balanceador como del BMS son correctas, voy a preparar el área para dejar en posición final la colocación de esta batería y proceder a conectarle su BMS correspondiente. Aquí tenemos nuestro BMS ya en su posición final. Prácticamente esta es la idea, he colocado el banco de batería de forma vertical. Como vimos que todas las celdas realmente están acostadas hacia un sentido. En esta posición las celdas internamente estarían paradas, por decirlo así. Y ahorita como podemos ver, tenemos nuestro BMS conectado como indica el manual. El cable azul con B- hacia el negativo del total de nuestro banco de baterías. El cable negro con P- iría hacia nuestra carga o cargador negativo. Y el positivo, nuestro banco de baterías que podemos ver aquí, va hacia el positivo de nuestro carga o cargador. En este caso nuestro inversor MPP solo. Tenemos el BMS conectado con los cables correspondientes a sus celdas y este a su vez conectado hacia un equipo de cómputo. Ahorita el breaker lo tenemos fuera, lo que voy a hacer es encender nuestro BMS. El BMS está encendido y monitoreando las 15 celdas correspondientes a este banco de baterías de la marca Huawei. Al ser la primera vez que se enciende este BMS, todavía hay que configurarlo para que trabaje con este banco de baterías existente. Como podemos ver, nuestro inversor todavía no detecta nuestro banco de baterías, ya que nuestro breaker está apagado. Yo creo que lo podemos alinear sin ningún problema. Ahorita ya lo he alineado. Como podemos ver, el inversor ya detecta el voltaje del BMS. Colocar de esta forma los bancos de baterías, en este caso tenemos dos. Por ahora solamente hemos hecho la demostración de la primera. Voy a trabajar en la segunda y obviamente voy a acomodar todos los cables que involucran el conexionado para que se vea más presentable. Y cuando ya tenga los dos bancos instalados, regreso con ustedes. Pues muy bien, mis amigos, así es como va quedando este proyecto. Ya tengo el segundo banco de baterías en su posición. Como podemos ver, cada banco tiene su BMS correspondiente, su protección de igual manera individual. Este tiene aquí sus cables correspondientes para el balanceador. Aún no lo coloco. Este banco de acá es el que habíamos desarmado en los videos anteriores. Y como podemos ver, como cada banco de baterías tiene su controlador individual, estos los puedo conectar a una computadora para ver el estado del BMS a través de su software. Por el momento voy a tenerlos trabajando de esta forma. Cuando me llegue el balanceador voy a tener que hacer el mismo trabajo que hicimos acá para conectarlo correspondientemente en el banco de batería 2. Y voy a estar trabajando esta semana con esta configuración, con nuestros dos bancos de batería Huawei, pero con estos controladores BMS de la marca DALI para hacerlo trabajar con nuestro equipo en pipisola. Sin más, ahorita hasta aquí voy a dejar este video. Para el siguiente les voy a mostrar después de las pruebas que haya hecho, cuál es la mejor configuración tanto para los BMS como para el inversor que me ha funcionado para esta instalación. Y pues nada, si esta información les ha gustado, les agradecería, me dejen un gran like y una suscripción para seguir ayudándome a crecer este proyecto que es su canal Chochoen. Nos vemos para la próxima y se les desea siempre lo mejor. Hasta luego. ¡Gracias!